Regresa y vuelve a mí No te guardo rencor, recibe mi amor Quiero hacerte nuevo para mí Solamente reconoce tus maldades Y mi perdón yo te daré No te resistas y ábreme tu corazón Hoy te llamo y escucha hoy mi voz Mi vida vi por ti para darte salvación Ábreme tu corazón y recíbeme Yo te lavaré con mi preciosa sangre La que déjame por ti en la cruz Te purificaré y ropas blancas te daré Con mi palabra te edificaré Escucha mi llamado, no seas rebelde Hoy es el día de tu salvación No endurezcas más tu corazón No endurezcas más tu corazón Si son negros o rojos te perdonaré Hoy te cambiaré Hoy te cambiaré y nueva vida te darás Solo acérdame como tu Señor No endurezcas más tu corazón No te resistas y ábreme tu corazón Hoy te llamaré Hoy te llamaré y escucha hoy mi voz Mi vida vi por ti para darte salvación Ábreme tu corazón Ábreme tu corazón y recíbeme Yo te llamaré con mi preciosa sangre La que déjame por ti en la cruz Te purificaré y ropas blancas te daré Con mi palabra te purificaré Con mi palabra te purificaré No te resistas y ábreme tu corazón No te resistas y ábreme tu corazón Hoy te llamo y escucha hoy mi voz Mi vida vi por ti en la cruz Mi vida vi por ti para darte salvación Ábreme tu corazón y recíbeme Yo te lavaré con mi preciosa sangre La que derramé porque en la cruz Te purificaré y ropas blancas te daré Con mi palabra te purificaré Con mi palabra te purificaré